José, tengo una visa F1. ¿Qué es eso? Es una visa de turismo. Perdón, de estudiante. F1 es de estudiante, Student Visa. Tengo cita en dos semanas, pero creo que me pueden pedir waiver porque viví ilegal por dos años hace tiempo. Salí por mi cuenta. ¿Puedo adelantar el proceso del waiver también? Bueno, me dice que tiene una visa F1 y me dice que tiene una cita, entonces no sé para qué es la cita. O sea, si ya tiene la visa F1, no hay necesidad de cita, al menos que esté pidiendo otro tipo de visa. Si me está diciendo que está solicitando la visa de estudiante y tiene su cita en dos semanas en la embajada, claro, puede salir que ha vivido ilegalmente en Estados Unidos y puede ser un inconveniente. El cónsul, cuando lo entreviste, le va a marcar los factores de inelegibilidad y también le va a decir si necesita o él o ella quieren un waiver o un perdón. No hay necesidad de adelantarse porque quizás no se lo pidan. Además, usted, como quien dice, le está echando banderazo blanco al cónsul. Yo estuve ilegal en Estados Unidos. No le digo que mienta. Si le pregunten, debe decir la verdad. Pero tampoco darles en charola de plata todos sus inconvenientes del pasado. Que el cónsul le pregunte si le dice, ¿usted ha vivido en Estados Unidos? Sí, en qué año tal y tal y ahora cómo sé que se va a cumplir con la visa de estudiante, que no se va a quedar, etc. Y ahí usted va a tener que ser su propio abogado en la embajada y probarle al cónsul que no va a violar las leyes de inmigración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!